Caracol Argentina y Chile, con marcas internacionales, W Radio, 40 principales y Bésame, que apuestan por la calidad de los contenidos y adaptación a las necesidades específicas de cada territorio. En Colombia, Caracol Radio lleva 60 años acompañando a los colombianos. El 2 de septiembre de 1948, desde el Teatro Capitol en Bogotá, empezó a funcionar la primera cadena radial colombiana. Hoy Caracol es líder absoluto en audiencia en Colombia, respaldado por el gran cubrimiento nacional y el mejor y más experimentado equipo de trabajo. Porque en Caracol, somos líderes por naturaleza. Caracol, 70 años en información, noticias y opinión. Los noticieros de la mañana de Caracol, Hoy por Hoy y La W, tienen el 60% de la audiencia en la franja de noticias a nivel nacional. Gracias a esto, los mensajes de sus marcas son recibidos por 6 de cada 10 colombianos que escuchan noticias. Y Hora 20, la opción en opinión en las horas de la noche. La W, uno de los formatos con mayor éxito en la radio internacional del Grupo Prisa. También ofrece a nuestra audiencia uno de los programas más reconocidos. La Hora del Regreso, el magazín que nos acompaña mientras llegamos a casa o terminamos las últimas horas de oficina. Es la compañía diaria de muchos colombianos. Con el representante Obrador, voy a saludar al representante, a su colega, David Luma. Caracol, 60 años en el mundo tropical. En música tropical, somos los número uno. 6 de cada 10 colombianos de la audiencia de este género nos prefieren. Tropicana, primer sistema a nivel nacional. Y Candela, primer lugar en audiencia en Bogotá. Caracol, 60 años, reinando en Bogotá. En Bogotá, nuestras emisoras ocupan 7 de los 10 primeros lugares en audiencia. Jóvenes, 40 principales. Amas de casa, Vibra, La Ventana. Jefes de hogar, Caracol Radio, La W. Parranderos, Tropicana, Candela, Oxígeno. Buscadores de opinión, W y Caracol Radio. Roqueros, Radioactiva. Niños, Colorín, Coloradio. En Bogotá, le ofrecemos la audiencia que su marca necesita. 60 años haciendo reír a los colombianos. Hoy, la luciérnaga con más de 15 años divirtiendo e informando a los colombianos, mantiene el liderazgo absoluto en su franja, triplicando en audiencia a nuestros competidores. Caracol, 60 años, marcando tendencia en los jóvenes. Tropipop, rock, reggaetón, pop. Los jóvenes nos prefieren. Aquí somos líderes con más del 60% de la audiencia juvenil. Caracol es la preferida por los jóvenes en Colombia. Marcando tendencias con una propuesta para cada estilo de vida. Convirtiéndose en la mejor alternativa para llevar los mensajes de las marcas a este grupo objetivo. El reggaetón, champeta y la bachata crecen en Caracol. Oxígeno se consolida como la emisora de mayor crecimiento en este género. Caracol, 60 años, consintiendo a las mujeres. Líder en las mujeres. Bésame y les habla al oído. Líder en las ciudades en donde tenemos presencia. La Ventana, su magazín radial preferido. Vibra con la música en español. Muy fuerte en Bogotá. Y La Vallenata, acompañando a las mujeres de los niveles populares. ¿Con quién hablamos? Hola Yolanda, bienvenida a La Vallenata. ¿En qué barrio anda, Yolanda? Caracol, 60 años, conectados con la interactividad. Los usuarios de internet ya son 8 millones. Llegando a cerca del 56% de la población medida en el EGM. A través de nuestros portales, nos dirigimos mensualmente a más de millón y medio de colombianos. Con noticias, información, promociones, comunidades, concursos, juegos, mensajes de texto y campañas. La interactividad, la posibilidad de segmentar las audiencias y la medición dinámica de los resultados de las campañas son las grandes fortalezas de nuestras páginas en internet. Obtienen grandes volúmenes de tráfico gracias a la convocatoria inmediata de la radio. Caracol, 60 años en deporte. Nuestras marcas han sido las protagonistas en los grandes eventos deportivos. Copa América, Copa Libertadores, Copa Suramericana y el fútbol rentado colombiano. Con la mejor selección de narradores y comentaristas deportivos. Con el rocangol, revolucionamos las transmisiones de fútbol. Menos técnica y más pasión. Logramos sumar la audiencia de los jóvenes colombianos de una forma diferente, informal, cercana a su idioma y a su pasión por el fútbol. Caracol, 60 años en el segmento popular. Radio Recuerdos y La Vallenata llegan a los niveles populares de la población con sus programas y música preferida. Aprender a un magnífico oyente de la popular de los colombianos que les conteste una sencilla pregunta. Caracol, 60 años, hoy con los más exitosos eventos. El evento 40. En su tercera y cuarta versión recibió a más de 90 mil personas en Bogotá y en Cali. Tres conciertos con la presencia de los más grandes artistas colombianos y latinoamericanos. El evento 40. Sin duda es el evento musical del año. Adicionalmente, nuestros patrocinadores lograron redimir más de 500 mil empaques. Haciendo de sus estrategias todo un éxito. En las noches W, invitamos a nuestros oyentes a participar con artistas en conciertos privados. Una gran oportunidad de activación de marca para nuestros clientes. Caracol, 60 años, interactuando con sus consumidores. Realizamos múltiples actividades BTL y las convocamos a través de la radio. Llegamos a los barrios, tiendas, parques, pueblos, colegios, universidades. Acercando las marcas a los consumidores de nuestros clientes. Potencializando la efectividad mediante la convocatoria a través de la radio. En el 2008, Caracol Radio. 60 años de experiencia. Continuaremos creciendo y acercándonos a los consumidores de sus marcas a través de... El evento 40 en Bogotá, Cali y Medellín. Adicionalmente tendremos conciertos con Tropicana, La Vallenata, Oxígeno y Radioactiva. Las eliminatorias al Mundial. Copa Libertadores y Suramericana. El fútbol rentado. Eurocopa de Naciones. Y los Juegos Olímpicos. En Internet seguiremos a la vanguardia. Podcast, Real Audio, concursos y juegos interactivos. Harán parte de las estrategias de sus marcas. Los invitamos a celebrar con nosotros los 60 años de Caracol. Acompañándolos en las estrategias de comunicación de sus marcas. Para llegar a todas nuestras audiencias en Colombia y en el mundo. Caracol 60 años. Muchas vidas. Una sola radio. Caracol Radio. Se escucha más.